Pero vamos con todo, che. ¿Lo vemos en un rato? ¿Viste que dicen que la alfombra roja no tiene frío porque uno tiene que estar con todo? ¡Qué frío! Hace una rosca de la... ¡Fío! De la san... Mejor ni lo digo. No sabés con quién estoy. Luli, voy con vos. Sí, no sabés con quién estoy, amigo. Ay, puedo ir para allá, Luli. Por favor, vení para acá, porque esto es histórico. Esto es infancia, te digo. Porque es increíble. Estoy acá con Ale. Ale, si yo digo Ale. Ale. ¡Ale, jo! Y está listo. Yo soy Gregory, que le pongo toda la onda también. Chicos, estoy en un sueño. Esto es increíble. Amigo, ¿cómo estás? Espectacular, ¿viste? Acá estamos, ¿viste? Bueno, y yo que soy Alejandro Cicula, también voy a hablar un poco conmigo. Ahí va, ahí lo encontramos al verdadero. Los personajes son como 20, 30, así que hoy estoy tranquilo. Ahora, tengo una pregunta. ¿Vos hacías todas las voces? Yo hago todas las animaciones. O sea, cuando arranqué, hacía todo yo. Dibujos, animaciones, voces, guiones. Hasta a partir de MTV me empezaron a ayudar muchos amigos, animadores, dibujantes. Grosos, escriben guiones. Pero sí, yo hasta el día de hoy sigo haciendo todas las voces. Eso siempre lo hice yo. ¡Qué locura, amigo! No lo puedo creer. ¿Y qué locura cómo todo el mundo haces esa voz y saben de qué hablas? ¿O no? ¡Uh, por supuesto! ¿Tú sabes? ¿Qué te pasa, boludo? Está medio maleducado, boludo, así que... Ojo, ojo. Tengo que portarme bien con Matías. Hola, hola, Panchita. Gracias, Panchita. ¡Uy, qué bueno! Yo, perdón. Quedé en el medio. Perdón que me metí, pero es que yo soy fanático. Está perfecto. ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Cómo estás para esta noche? ¿Cómo te sentís? Bien, estoy tranquilo. La verdad, muy contento de que me hayan invitado, de que me hayan nominado. No, después de 22 años estamos nominados para algo, con Alejo y Valentina. ¿En qué estás? Con Alejo y Valentina, el mejor entretenimiento de YouTube. Entretenimiento de YouTube, banco, una banda. No me gusta ser imparcial, pero deseo con... La verdad que me encantaría que te lo ganes el premio. Me haría un mimito al alma. A mí también me gustaría ganarlo, la verdad. Sí, sí, la verdad que te lo mereces, amigo. Yo estoy como mejor YouTuber. Parecido, no sé si es la misma. Creo que no, que estamos distintos. Pero si no, casi, te diría. Mejor YouTuber, yo mejor entretenimiento. Entretenimiento, YouTube. Me encanta. Y tengo una pregunta. Tema outfit. ¿Qué onda vos? Te esforzás, agarrás lo primero que ves. Veo que le metiste gorrita y lentes, que ya te digo que es un montón. ¿Cómo lo sentís? Hoy estoy en Total Black. Tú sabes, Total Black. Hoy no me vistió Pani Margot, pero he ido a otros eventos donde Pani Margot, por supuesto, me vi. O sea, que lo elegiste vos. Hoy estamos casual, Total Black. Eso sí, yo por supuesto. Y te quería pedir una cosa. Si con la voz de cualquiera de tus personajes que prefieras, podés decirle a la gente que se quede esperando para la ceremonia de los Martín Fierro que se viene, que va a estar espectacular. Ok, ¿viste? Que te dé un mensaje así como top secret, no tanto secret, para toda la gente, ¿viste? Que se quede así como esperando la ceremonia de los Martín Fierro. Es tremendo, va cambiando, es como una montaña rusa de emociones. Es increíble, amigo. Bueno, nada, pasale hermoso, disfrutá mucho y muchísima suerte en el premio. Ojalá se te dé. Éxito, querido. Nos vemos, cuídate. Por donde quieras, por donde quieras. Está lleno de gente increíble esta noche. Está lleno de gente increíble esta noche.